Lo primero que nos encontramos nada más en entrar en Teams es la pestaña publicaciones. Aquí se irán apareciendo todo lo que vamos generando en el curso. Puede ser un poquito confuso, además si dejamos que los alumnos participen todavía mucho más, pero sería un poco la zona donde podemos poner los carteles o los anuncios de lo que tienen que hacer. Por ejemplo, por aquí podemos editar este cartel y podríamos editarlo, trabajo para el 18 de enero y en este caso sería y le daríamos. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos vamos aquí a una nueva conversación, nos vamos aquí a donde pone formato y aquí en nueva conversación le ponemos anuncio. Esto es para que se vea bien. Podemos cambiar aquí el color y aquí escribimos. Es un poco para resaltar que nada más que aparezca en la pantalla, para ello les aparezca lo primero que vean. Podemos ponerlo además con esto sería que es importante. Aquí le añadimos la fecha, por ejemplo, lo que queramos y lo que tienen que hacer ese día. Esto es lo que se van a encontrar nada más. Nada más comenzar. Entonces, aparte de eso, aquí tendrán todas las actividades que nosotros vamos generando, las tendrán directamente en las publicaciones.